No descubro tiempo En el estilo nuevo, nueva o vieja escuela Como siempre se patea cualquier suela Por más que algún gil capaz que le duela Que me gane capaz en una dimensión paralela Un mejor en la magic no sea amigo Solo sé lo que digo Confío en lo mío, de melodía de críos Solo sé que estoy vivo Tírame las balas que quiera que las esquivo Como es que queremos que se haga Como es el mejor Yo no me creo en mejor, solo hardcore Sé que rimo por mi honor Para que vos me ganes en la Matrix Tiene que haber más de un error No lo solo, no A mí no me escucho, no, bro No lo controlo hoy Quiero que digas algo, bro La paja que el primer ánimo se olvida Pero fue bueno Alguien sé que yo bien suelo Esto es todo una Matrix O al menos así lo veo Y agarro y te hackeo La fuente si querés de energía La fuente universal Te lo explico en este día Vos me querés hablar de Matrix y de skill ¿Qué vas a decirme acá, perejil? Si al final yo lo veo Vos esquivás las balas y vos sos el agente Smith ¿Qué me estás diciendo? Hey, y si querés A vos también te estoy absorbiendo Somos todo uno y lo fui descubriendo Mientras vos que a la masa estás siguiendo Hey, estás percibiendo Cosas que ni siquiera sabes si estás entendiendo Si son químicos o son programaciones Son cosas que nunca van a descubrir estos si hombres ¡Bien! Cambiame el beat Se viene la vuelta Jueve el que ¿Y con qué temática? Ok, ok La temática es bebidas alcohólicas Bebidas alcohólicas Te lo explico en este que Todo uno y ya nos..." Ada Para, para, un poquito de rido, che Barra Don Dia Vamos arriba, che Vamos arriba, che Vos Vos Tiene el quiler Tres Callando haters, yo soy una bebida alcohólica, un mojito hecho con shaggermeister, tan rico que no lo podes probar, demasiado barato es chico, no queres ni intentar, es una cosa así, no tenes suerte, tan fuerte como en chupitos un shot de santa muerte, y eso no lo podes aguantar, demasiado es demasiado pa tu fresco paladar, lo queres hacer y no lo puedo entender, porque la bebida alcohólica no sabes como es, solamente la buscas por internet y no te la bancas, para vos no es un pernet cordobés, y no me importa que me escuchen, no me importa que me abuchen, no importa que se llene el buche, y que pase una buena noche, vamos con todos pero vos no, che, no soy un avión pero despego, te juro que voy a ganar y no solo por mi ego, no se, con bebida shaggermeister con eso no juego, yo soy un termidor, no tan cheto pero pey, que queres contarme a mi, esto es fijo, a ver si a vos te sale con la ira de un iraquí, como es real lo que yo estupo, si al final la bebida no me importa es compartirla con mi grupo, es así distinto, branchando en una esquina, un pernet de mierda y un shaggermeister tuyo, ponte la compartí, compartila con tu orgullo, si al final de este mundo no soy fijo, chambullo, volví capaz que alguno la casó, si no ya fue, yo ya se que gané, porque solte la derrapé, de bebida, de mentira yo no hablé, si las buenas conversaciones son con piedra o un pernet curado, a la cuenta de 3, 2, 1, réplica, y la réplica es 4 por 4, 4 entradas libres, andame un beat, arranca el último que terminó, un par, en un bar, si queres no podes hablar, yo rapeo para limpiar, el karma, porque es mi oficio, así como mi oficio de barman, cualquiera me contaba este chabón que era ruina, el bar ya no me copa, me pinta mal la esquina, si al final, ahí es donde los pibes sacamos buenas rumas, y en nuestro mejor show me escucho la vecina, totalmente, me pinta rapear en la plaza, pero me gusta ir con mi gente a un bar si paga la casa, y nos invita a todos los tragos, eso lo hacemos nosotros, y eso que somos vagos, faguacho, de verdad que suene fanto, te pintas rapear en la plaza, una vez cada tanto, si no ni a palos, de verdad como yo llueve, en mi grupo paga el que puede, es verdad, yo rapeo mucho en mi casa, y lo hago así porque quiero llegar a toda la masa, a toda la raza, y que encuentren lo que les pasa, y se reflejen en mi, no como vos que sos de los que nos cazan, no lo dije que nada mal ahí por vos, paga el que puede, y si no puede, paga Dios, ya fue, hacemos esta, esta pinto, es de mi chico, como sobre el chico, lo que rimas me conmueve, es verdad lo que decís vos, Dios siempre provee, porque Dios sos vos, soy yo, y son todos los que ven, están en donde vos respiras negues. La réplica es 4x4, a capela, libre, arranca el último que terminó, es Enki, No, 4, Vamos, va, silencio porfa gente, un poquito de silencio. Atiendan a lo que decimos, estamos con el agua que la compartimos, quieren que sigamos hablando de alcohol, bueno ahora después de un trago ya lo transformé en vino. Cualquiera me contaste en el juego, no era que al final todo yo era modioso, a eso no le tengo miedo, de verdad que se que puedo, el agua la compartimos, la victoria me la llevo. Te la llevas por tu chamuyo, puede ser, eso acá lo intuyo, pero acá adelante no voy a tener miedo de perder con vos, perdí cosas mas grandes. Pa, guacho, mirenlo a Enki, que bien que rapea, perdí cosas mas grandes, la excusa del que mochea, cualquiera, al final todos tenemos una excusa de porque perdemos, ahí es cuando no progresamos, cuando no lo entendemos. O quizás aprendemos, depende como lo vemos, depende como estés, depende como estemos, depende lo que apostés y a donde creemos, el tema es que estés y que siempre crecemos. Como vemos el honor, aprendemos todos, conmigo aprende el profesor, soy yo, el que puede hacer lo que mostró, de verdad, contame algo que yo sé que te es en nivel vos. Si, podés contarme, puede aprender el profesor y de mi puede aprender hasta mi padre, pueden aprender todos, el tema es que quieran escucharte, pero el tema es que siempre hagas tu real arte. Fa, como no entendí lo que dijo el tarado, mi padre me enseñó, pero fue para ambos lados, como sé, como vamos a buscarme, fue mi padre el que aprendió a educarme. ¡Tiempo! ¡Cuanten conmigo, che! ¡A la cuenta de 3, 2, 1!